Me quieren ver cayendo, pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró Mucho más ahora pa' redimirme Vamos, levántate del suelo Dale que seguimos subiendo Nuestro límite es el cielo Me quieren ver cayendo, pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró Mucho más ahora pa' redimirme Vamos, levántate del suelo Dale que seguimos subiendo Nuestro límite es el cielo Soy lo vega negra Porque soy distinto en apariencia Pero soy igual o mejor en esencia Pues puse en las manos del señor mis carencias Y él se llevó todas mis dolencias De lo que yo hablo a nadie le gusta hablar Porque de lo que hablo no es muy popular Si te digo de mi carro caro, de mi caro celular Solo estaría inflando un ego que estaría explotar Tú decretas fe para la bendición Yo digo que la obediencia es la fe puesta en acción Mientras muchos recurren a la manipulación Yo soy transparente y te muestro mi corazón Yo no te oculto información Solo porque no entenderás Si ya tenemos lo que conforma la vida y la piedad En vez de mostrarte una super espiritualidad Vine a mostrarte el arte de Jesús en mi humanidad Me quieren ver cayendo pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró Mucho más ahora pa' redimirme Vamos levántate del suelo Dale que seguimos subiendo Nuestro límite es el cielo Me quieren ver cayendo pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró Mucho más ahora pa' redimirme Vamos levántate del suelo Dale que seguimos subiendo Nuestro límite es el cielo No vine pa' caerte bien Tampoco pa' que me la den Si lo que sube baja y lo que viene va como un tren Cash rules, everything around me Creme, estás buscando a alguien que te enseñe Ven, lo que habito hasta ahora es solo ensayo Si no pudieron a pie ¿Cómo irán en contra de los de a caballo? Han pasado par de lluvias hace mayo Y sin competencia yo mismo soy contra quien batallo Debo ser responsable de mis actos Cumplir mis promesas, guardar mis factos Ser de bendición con el que haga contacto Y poner en su lugar a todo aquel que se lo ande buscando Porque en esta generación de cristal Lo mejor que me puede pasar es que les caiga mal La verdad siempre es contundente en su defecto Y así sé que voy en camino correcto Me quieren ver cayendo pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró mucho más ahora pa' redimirme Vamos levántate del suelo Vamos levántate del suelo Vamos levántate del suelo Dale que seguimos subiendo Y por eso estoy aquí De espaldas a esta pared Donde posiblemente todo termina O quien sabe Donde todo empieza Porque me cansé de correr detrás de las bestias Me cansé de la vida vacía y de maldad que tienen ellos Así que sí Le convertí en oveja Porque su pastor me cautivó Y aunque muera justo ahora Lo haré sonriente y satisfecho Sabiendo que no soy el único Somos muchos más Así dijo en presencia de toda la guardia donde estaba yo Y tenía razón ¿Sabes por qué? Porque yo también Conocí una oveja